O sea yo te miro y eres Shakira A mi me pareció porque es la voz como digo yo básica de Shakira La voz digamos que más le conocemos a Shakira Bien pero amigos Bueno, en este video vamos a escuchar, a opinar y a comparar la voz de la imitadora de Shakira en el programa Yo me llamo con la Shakira original cantando la canción Suerte En esta ocasión no vamos a ver las caras sino vamos a utilizar este programa llamado Adobe Audition Acá en la parte de arriba va a aparecer la voz de la imitadora y en la parte de abajo va a aparecer la voz de la original Así vamos a poder comparar un poco mejor las voces y no nos vamos a dejar llevar por el rostro porque evidentemente puede hacer que uno se vaya más hacia un lado o hacia el otro Entonces vamos a escuchar Suerte de Shakira, ambas presentaciones en vivo, recuerden dejar su opinión y empecemos Empezamos con la imitadora Bueno ahí de entrada, escuchemos acá Ahí siento como que se queda sin aire la imitadora O sea la voz de Shakira es como más compacta, más fluida, evidentemente son voces bastante parecidas A ver, ambas están en vivo, la de Shakira es en el año 2002 Evidentemente la grabación pues se escucha un poco vieja porque desde hace muchísimo tiempo Acá sí lo hizo muy bien, escuchen Es que Shakira tiene una especie de gallo que saca en medio de las canciones Además que la voz de Shakira es súper potente, de hecho la misma Shakira dijo que a ella no la dejaban pertenecer al coro de la iglesia, al coro del colegio Porque la voz de ella era muy potente y sobresalía por encima de las otras Pero bueno vamos a escuchar ahora el coro Es contigo mi vida, quiero vivir la vida No hay lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Digamos que uno siente que Shakira cuando hace acá Ese cambio de voz, esa modulación de voz Ahí, ahí lo hace exactamente igual Y de hecho eso es lo que tiene Shakira, la diferencia de los demás Ahí, de nuevo Igual, digamos que la característica de Shakira es modular a esa parte, la hace muy bien Como ese falsete Pero la voz de Shakira, la original, sí es más potente y más compacta, sí Como con más cuerpo, tiene más cuerpo, la imitadora es un poco más suave, la voz Ahora, si nos vamos directamente al parecido físico, son exageradamente parecidas, es un clon Eso sí, en lo físico literalmente es un clon a Shakira, es muy parecida a Shakira Así que por ahí ya puede entrar ganando Yo creo que igual como mínimo va a estar en las semifinales esta mujer Pero bueno, dígame usted, ¿qué opina? Nos vemos